En una noche de cuadrangulares en el Dodger Stadium, el equipo de los Dodgers vence seis carreras por cuatro al equipo de los Diamond Bucks de Arizona. Estos D-Bucks que no son ni la sombra de lo que fueron la campaña anterior. Están situados a ocho juegos de poderle llegar al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y un equipo de Los Ángeles que la verdad se basan todavía y mucho en los cuadrangulares. Ayer Freddy Freeman se va para la calle con las bases llenas, también lo hace Will Smith, también lo hacen otros peloteros. Y bueno, a pesar de que estaban abajo los Dodgers uno por cero, le dan la vuelta rapidísimo con un rally letal de seis carreras, que ese mismo rally fue el que los mandó a la victoria. Obviamente muchos dicen que le ha costado muchísimo dinero al equipo de los Dodgers este tipo de resultados, pero entraron más de ocho millones y medio de dólares a la taquilla de los Dodgers en la noche del muñeco de Shohei Otani. Eso obviamente es un plus en la mercadotecnia del equipo, aparte de los buenos resultados que están manejando, porque tener a Mookie Betts, a Freddy Freeman, a Max Muncy y a otros peloteros tan peligrosos en ese line-up, es muy complicado lanzarle con una efectividad muy buena al conjunto de Los Ángeles, que poco a poco empieza a despegarse en el oeste de la Liga Nacional. Y para que le llegue alguien va a estar muy complicado, porque abajo está el equipo de padres, están los gigantes de San Francisco, están los D-Bucks, y todos ellos están con ocho o diez juegos de poderle llegar apenas a los Dodgers, y apenas van a entrar también al mes de junio y no se ve por ningún lado como este equipo se caiga, y uno de ellos pueda quitarles el posible y muy posible banderín al conjunto de los Dodgers en el oeste de la Liga Nacional. Pero los Dodgers no van a cumplir con el banderín, mínimo deben meterse a la Serie Mundial, porque el año pasado estos mismos D-Bucks los echaron en tres juegos, pero rapidito.